bienvenidos a todo sobre la santa morte canal dedicado al culto de la santísima muerte en esta ocasión haremos un quiz un ejercicio para averiguar qué tanto sabes de los colores de la santa morte así que comencemos antes de iniciar te recuerdo que en este canal hay una lista de reproducción con el significado de cada color de la túnica de la santa muerte y una oración correspondiente al color la lista de reproducción la veis en pantalla y la encontrarás en la descripción de este canal además vale la pena mencionar que la santa muerte es sólo una los colores de su túnica son para atraer energías positivas en torno a nuestras peticiones y necesidades ahora sí comencemos pregunta 1 qué significa la santa muerte con túnica de color negro a es para el amor b me puedes repetir la pregunta c es para protección alejar energías y personas negativas de para el dinero y la respuesta es la letra c la santa muerte con túnica de color negro es principalmente utilizada para protegernos de enemigos malos espíritus y energías negativas pregunta 2 qué representa la santa muerte con túnica blanca a es para la paz la pureza y la armonía b no lo sé tú dime c para la salud d para pedir prosperidad y la respuesta correcta es la letra a la túnica blanca de la santa muerte simboliza la paz la armonía y la pureza ideal para peticiones de calma y resolución de problemas pregúnticos pregunta 3 qué significa el color rojo en la túnica de la santa muerte a amor y pasión b no sabría decirte c para la justicia de para el trabajo y la respuesta es a la santa muerte con túnica de color rojo es para peticiones relacionadas con el amor la pasión y la paz y la sexualidad pregunta 4 qué significa el color morado en la túnica de la santa muerte a protección b salud se sabiduría y transformación de todas las anteriores y la respuesta es la letra c el color morado está relacionado con la transformación la sabiduría y el crecimiento espiritual pregunta 5 qué significa el color dorado en la túnica de la santa muerte a riqueza y éxito b es para el amor c para la justicia de ninguna de las anteriores y la respuesta es la letra a la túnica color dorado en la santa muerte es conocida por atraer riqueza éxito y abundancia económica pregunta 6 qué significa el color verde en la túnica de la santa muerte a para la salud b para la suerte c la respuesta está en tu corazón d para la justicia pregunta 7 qué significa el color azul en la túnica de la santa muerte a para pedir sabiduría b déjame pensar y luego te digo c prosperidad de amor y la respuesta es la letra a la santa muerte con túnica de color azul se asocia a la sabiduría pregunta 8 qué simboliza el color rosa en la túnica de la santa muerte a déjalo busco en google b amor y amistad c para la salud de justicia y la respuesta correcta es la letra b la túnica rosa está relacionada con el amor la amistad y los vínculos amorosos pregunta 9 qué significa el color amarillo en la túnica de la santa muerte a riqueza de suerte y éxito c salud de protección y la respuesta es la letra b la santa muerte con túnica de color amarillo está relacionada con con el éxito y la suerte pregunta 10 qué simboliza la santa muerte con siete colores en su túnica a son los siete colores del arco iris b la unión de las siete fuerzas espirituales las siete potencias de la santa muerte c la sabiduría y el amor de riqueza la respuesta correcta es la letra b las siete potencias representan la unión de diferentes fuerzas espirituales para cubrir todas las áreas de la vida que significa la combinación de los colores azul blanco y amarillo en la túnica de la santa muerte a protección b abrir caminos c salud de justicia y la respuesta es la letra b la combinación de estos colores es conocida como abre caminos y simboliza la prosperidad y nuevas oportunidades que representan los colores rojas que representan los colores rojo y negro en la túnica de la santa muerte a para el amor y la salud b suerte c justicia d para que el mal regrese a su origen y la respuesta es d el rojo y negro en la túnica de la santa muerte es la llamada santa muerte reversible para que el mal que te deseen regrese a sus dueños que simboliza la santa muerte azteca a protección fuerza y conexión ancestral b prosperidad c salud de justicia y la respuesta es la letra a la santa muerte azteca tiene una conexión con la protección la fuerza y hace referencia a las raíces ancestrales del oculto gracias por haber visto este vídeo deja tus preguntas en comentarios y que la santa muerte tiene tu vida de bendiciones gracias por haber visto este vídeo